Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar la clase de geometría, ¿ok? Vamos a seguir ubicando en el plano cartesiano, pero esta vez de una manera distinta, ¿ok? No te olvides colocar la fecha del día de hoy, miércoles 26 de agosto de 2020, ¿ok chicos? Mira, acá tenemos un cuadro donde están ubicadas ya las figuras. Lo que nos pide acá es que ya no ubiquemos, sino que acá hay unas afirmaciones o unas preguntas que tú vas a colocar verdadero o falso, si están bien o están mal. Yo te voy a enseñar la primera fila y la siguiente la resuelves tú, ¿ok? A ver, vamos a comenzar. Aquí me dice, en 4D hay un cono, acá tengo el 4 y busco la letra D. Hay un cono, no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a colocar? Una F de falso. ¿Me viste? Entonces, 4D hay un cono, 4D no hay nada, ¿ok? Mira, a ver, ahora voy a continuar con el otro. En 2B hay un cubo, 2B. ¿Hay un cubo? No, ¿verdad? Es otro tipo de figura, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es un prisma rectangular. Este de acá es un prisma rectangular. Entonces, voy a colocar también falso, porque no tengo un cubo ahí. No hay un cubo. Acá, en 8G hay un cilindro. Voy a fijarme. 8, la letra G. ¿Hay un cilindro? Sí, hay un cilindro. ¿En qué colocaré? ¿F de falso o B de verdadero? B de verdadero. Muy bien. Y acá, en la F3, hay una pirámide. Pregunta. A ver, F3, F. 3, F. Pirámide. Sí, hay una pirámide. Entonces, ¿qué voy a colocar? ¿F de falso o B de verdadero? B de verdadero. Muy bien. Como te diste cuenta, hemos resuelto esto de aquí. Bien fácil. Solamente vas a tener que colocar verdadero o falso. Si es cierto o es mentira. F de falso y B de verdadero. ¿Ok? Ok, chicos. Muy bien. Espero que me hayan comprendido hasta ahí. Cuídete mucho y nos vemos en la siguiente clase. Adiós. 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 Gracias por ver el video.